Colombia es suspendida del ECMO Group tras revelaciones de Petro sobre Pegasio. El ECMO Group, una organización internacional dedicada al intercambio de información financiera para combatir el lavado de activos, suspendió a Colombia temporalmente, luego de que el presidente Gustavo Petro revelara detalles confidenciales sobre la adquisición del software de espionaje Pegasio. Esta sanción resacta las estrictas normas de confidencialidad de la organización, que consideran la divulgación de información clasificada como una infracción grave. El presidente Petro justificó su decisión afirmando que, según la ley colombiana, el mandatario puede revelar información reservada si lo considera necesario para la seguridad nacional. En su alocución Petro detalló que durante el gobierno del expresidente Iván Duque, la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia de Pol adquirió un software Pegasio por más de 11 millones de dólares, un pago que se realizó en efectivo y fue transportado desde Bogotá hacia Tel Aviv, Israel. Petro destacó que el pago fue declarado en la aduana israelí y depositado en la cuenta del CEO Group Technologies Limited, la empresa desarrolladora de Pegasus. Sin embargo, esta operación financiera ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de los fondos estatales. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión desde oficinas estatales hacia Israel para comprar un software que espía celulares? Se pregunta el presidente subrayando las irregularidades en la compra y la necesidad de investigar la operación. La suspensión de Colombia del Ekman Group refleja las tensiones entre la necesidad de transparencia gubernamental y las obligaciones de confidencialidad que deben cumplir los países miembros de la organización, afectando a una colaboración internacional en la lucha contra el lavado de activos y la financiación ilícita. ¡Gracias!